Existe una isla casi del tamaño de México, llamada Mancha de Basura del Este. Esta mega isla está en el Océano Pacífico, mide 1.400.000 km2 y está hecha de basura. Es una isla de plástico que flota en el Océano Pacífico. Una botella de plástico toma 500 años en biodegradarse. A mí me dejó perplejo el hecho que leí que seguimos enmugrando el mundo a este ritmo. En 50 años en los océanos habrá más plástico que peces. La Mancha de Basura fue publicada desde el 85 por la National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos y no se ha hecho nada al respecto. Ahora, si no vives cerca del mar, como yo en Monterrey, no pienses que esto tiene nada que ver contigo. Solamente el 20% de los residuos de esta mancha viene de basura de los barcos. El 80% es de basura que viene de la tierra. Las partículas de plástico se parecen mucho al supláncton, por lo cual las medusas se lo comen y se las lleva a la tristeza. Muchos de estos desechos terminan en el estómago de las aves marinas y animales de mar, incluyendo tortugas del océano y albatros de patas negras. La contaminación en el océano afecta a por lo menos 267 especies animales que ingieren estos residuos, muchas veces matándolos. Y esto es culpa nuestra. El plástico no se da naturalmente en los corales ni llueve de las nubes. Si a ti te preocupa tanto como a mí, es momento que te intereses por el reciclaje. Exígele a tus alcaldes, a tus políticos, implementalo en tu casa. La basura se separa y el plástico se recicla, sí o sí. Nunca más una botella de plástico al bote de basura regular. De ahora en delante todo se recicla. Busca en internet a dónde llevar tu basura de plástico y arregla cómo transportarlo. Ponte de acuerdo con las compañías recolectoras, con tus vecinos o con tu municipio. El reciclaje tiene que ser obligatorio. Y voy al Senado a eso. No nos portemos como si tuviéramos a dónde ir cuando nos terminemos de fregar a la tierra. No hay otro hogar. Es nuestra casa. Cuidémolo. Cuidémolo. Cuidémolo.